Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto Reserva. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube que ya tiene más de 264.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. Deben restituirse plenamente todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización, y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas, sin Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional, para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir con su voto, como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que pueda votar entre una alianza opositora y Ortega, si quiere cinco años más de dictadura o el cambio democrático con justicia, que demandó la rebelión de abril hace tres años para terminar con la dictadura. Esta noche hablaremos sobre el lanzamiento de la candidatura presidencial de Medardo Mairena, respaldado por el movimiento campesino. Les presentaremos el testimonio del doctor Bismarck Somarriba, un sobreviviente de la COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. Y a propósito de las aglomeraciones masivas que ocurrieron durante esta Semana Santa y el análisis del Financial Times, que coloca a Nicaragua como el tercer país con mayor sobremortalidad en el mundo a causa de la COVID-19. Hablaremos con el epidemiólogo Leonel Arguello y el salubrista Carlos Hernández, miembros del Comité Científico Multidisciplinario. ¿Cuál es su valoración sobre el inicio de la jornada vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua, que empezó este martes con largas filas y una espera prolongada en los hospitales y centros de salud? Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El líder campesino Medardo Mairena lanzó su precandidatura presidencial este miércoles 7 de abril en Managua, en un hotel que fue asediado por la Policía Nacional. Aunque su movimiento forma parte de la coalición nacional, Mairena no dijo si inscribirá su precandidatura en la coalición o en la Alianza Ciudadana. Dijo que no tiene una casilla para su candidatura y que va a trabajar por la unidad de todos los sectores políticos de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre, que todavía no son convocadas por el Consejo Supremo Electoral. Al acto asistieron líderes de la coalición nacional y miembros de la unidad nacional azul y blanco, partidos políticos como el ALN, el recién creado Movimiento Liberal y el también precandidato por el partido indígena Yátama, George Enríquez. En este año bien crítico, queremos decirle a Ortega y desde aquí, desde este espacio, le decimos a Ortega, basta ya de seguir reprimiendo al pueblo de Nicaragua. No queremos que se repita la triste historia de los 90, los malos arreglos en ese entonces y el descuido de todos aquellos guerreros que lucharon por la libertad de Nicaragua, fueron descuidados las víctimas de ese entonces y que uno por uno lo fueron asesinando porque no se les dio un acompañamiento. Aquí debe de haber justicia y no repetición. Mayrena dijo que trabajará para que entre los precandidatos se busque una casilla para participar en las elecciones o que sea el pueblo de Nicaragua el que lo decida a través de un proceso democrático. Nicaragua ocupa el tercer lugar entre los países que registraron mayor sobremortalidad relacionada a la pandemia de la COVID-19, según un análisis de datos realizados por el medio británico Financial Times. El primer lugar lo ocupa Perú con un 100% de sobremortalidad, mientras que en segundo está Ecuador y en tercero Nicaragua, ambos con más del 60%. De Perú y Ecuador, los datos analizados son hasta diciembre de 2020 y abril de 2021, mientras que los de Nicaragua llega hasta agosto, lo que indica que la cifra puede ser superior. En Perú se reconocen más de 54.000 muertos y en Ecuador más de 17.000, mientras que en Nicaragua el régimen alega que solo hay 179 fallecidos por COVID-19. Un niño nicaragüense de 10 años de edad fue encontrado solo en la frontera entre México y Estados Unidos, tras ser abandonado por un grupo de migrantes con los que viajaba. Un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos encontró al niño que caminaba en una zona desértica al este de Río Grande, Texas, según información de una publicación en Facebook. El video publicado por el agente fronterizo el 4 de abril en Facebook fue reproducido por el programa Good Morning America de la cadena ABC News, que reporta que el niño se encuentra en un centro en Dona, Texas, desde donde se contactaron a familiares del menor que viven en Estados Unidos y esperan que en las próximas semanas se pueda reunir con ellos. El niño viajaba con un grupo de 184 migrantes, quienes lo abandonaron después que este se quedó dormido. La Embajada de Costa Rica en Nicaragua anunció que reactivaron las solicitudes de citas para visas consulares a partir de este miércoles 7 de abril, tanto en Managua como en Chinandega. Costa Rica abrió sus fronteras terrestres el 5 de abril, pero las autoridades migratorias explicaron que los consulados en Managua y Chinandega no reactivarían las solicitudes de visas de turistas por lo menos hasta el 30 de abril. El escueto comunicado publicado en la página de Facebook de la Embajada TICA solo indica que para las solicitudes de visas consulares se seguirá el mismo procedimiento con las citas programadas a través de call center. Le recomendamos leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni el artículo de la periodista e investigadora de comunicación Mildred Larga Espada. ¿De qué hablan los nicas en redes sociales? Primero de la comida y después la política y derechos ciudadanos. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos al lanzamiento de la candidatura presidencial del líder del movimiento campesino Medardo A inicios de febrero usted dijo que el movimiento campesino no presentaría ningún candidato presidencial mientras no se concretara la unidad. Entonces, ¿por qué está presentando su candidatura en este momento? Como hemos dicho nosotros, el movimiento campesino inicialmente el mandato era y ha sido la unidad, ¿verdad? Como hemos visto, hemos tratado de dialogar con todos los diferentes actores, ¿verdad? Y creo que en este momento en la petición que hemos visto en público, en privado, en redes sociales que asumiera, pidiéndome que asumiera esta responsabilidad, atendiendo ese llamado, pues tomé la decisión junto, ¿verdad? Con ese pueblo que ha aclamado de alguna manera que participe como uno de los precandidatos de la unidad. Pero creo que al dar este paso para nosotros es muy importante porque a partir de este momento creo que todos los precandidatos que hemos surgido, ¿verdad? Podemos sentarnos de una manera y cambiar la metodología o la propuesta de unidad. Usted fue uno de los primeros dentro de la coalición nacional que rompió la muralla y conversó con los miembros de la Alianza Ciudadana, específicamente con el Partido Ciudadanos por la Libertad. ¿Por qué no inscribió su candidatura en la Alianza Ciudadana? Bueno, porque creo que en este momento lo más importante para nosotros es seguir promoviendo la unidad. Y hemos firmado un compromiso entre los precandidatos, que en ese entonces todavía no lo era. El compromiso en ese entonces es honrar, en este momento honrar ese compromiso, pero sobre todo es que podamos iniciar un diálogo entre todos los precandidatos, que es lo que he estado proponiendo últimamente, para que podamos encontrar los mecanismos y los puntos de coincidencia. Creo que a partir de ese momento podemos nosotros decidir, ¿verdad?, cuál casilla es la que vamos a utilizar. Es mi propuesta, voy a seguir intentando la unidad desde otra trinchera, porque creo que en este momento hemos dado un paso muy importante, ¿verdad?, como ponerme la camisa de político a pesar de que esto no ha sido mi mundo, pero creo que atendiendo el llamado del pueblo es lo que me hace dar este paso, ¿verdad? Como decía al principio, hemos dialogado con todos los sectores, creo que el dialogar con un grupo, con otro grupo, hay diferentes expresiones y opiniones que son muy importantes, muy valiosas, pero creo que también tenemos que juntar todos los liderazgos para que podamos acercar las posiciones y de una vez por todas darle un giro hacia la unidad. ¿Cuáles fueron los temas que discutió con el CxL? ¿Y si todavía existe la posibilidad de la unidad entre los dos bloques opositores? Mi propuesta inicial fue buscar cómo tener ese acercamiento entre los dos bloques, ¿verdad? Hasta este momento, pues, lo que ya ustedes saben en público, ¿verdad?, después de una plática con el CxL, con la intención de que podamos lograr juntar posiciones, pues yo decía, ¿qué es lo que nos divide si el objetivo es el mismo? Entonces, si lo que queremos es unirnos, ¿verdad?, si lo que queremos en realidad es responderle al pueblo, pues yo creo que no debe de haber frontera, no debe de haber muralla, porque aquí, en este momento, creo que lo más importante es que en realidad nos pongamos en los zapatos de los presos políticos, de aquellos que perdieron su trabajo, de aquellos que hoy por hoy a lo mejor no tienen ni que comer, que no tienen cómo apagar la luz, el agua porque está más caro, el combustible, el gas, o sea, hay muchas cosas que están pasando en este país, tenemos que acelerar de alguna manera para que podamos lograr esa unidad ansiada por el pueblo. Pero si la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional tienen ese objetivo común de arrebatarle el poder a Daniel Ortega, ¿por qué no se ha logrado la unidad? ¿Acaso nadie está dispuesto a ceder sus posturas en favor de la unidad? Mira, creo que esto se puede lograr a través del diálogo franco y sincero, qué es lo que nosotros hemos propuesto y mi persona en este momento, ¿verdad? Creo que a partir de ese diálogo franco tenemos que sentar o acercar posiciones para poderlo lograr. Creo que ha habido falta de humildad, ¿verdad? Que es lo que no ha podido lograrse de alguna manera consensuar, ¿verdad? Una agenda única como oposición. Su postulación como aspirante a la presidencia es bien vista dentro de los partidos liberales como el C4L, el PLC, inclusive ALN que estuvo presente en el día de hoy. ¿Por qué va a someterse a esta competencia de la Coalición Nacional o ha considerado unirse a uno de estos partidos políticos? Nuestra intención es que podamos consensuar la unidad para que honremos el documento que ya firmamos, ¿verdad? Pero entre todos los precandidatos que podamos decidir exactamente cuál va a ser la casilla que vamos a utilizar. En este momento no hay una decisión, pero sí a partir de este momento vamos a estar abiertos y mi persona también para dialogar con todos los que creamos necesario, dialogar para poder conseguir ese acercamiento, ¿verdad? De todos los sectores. Creo que hemos sido puente de unidad y vamos a seguir promoviendo esa unidad. ¿Es posible lograr la unidad una vez que la coalición en su proceso interno elija a su precandidato y también la Alianza Ciudadana tenga otro precandidato? ¿Podría usted resultar electo competir con los aspirantes de la Alianza Ciudadana? El acercamiento, las pláticas, no solamente fue con, ha sido con el C4L, también con los precandidatos, ¿verdad? Pues hemos tenido buena amistad con la mayoría de ellos, ¿verdad? Y llámese que estemos dentro de la coalición o dentro de la Alianza Ciudadana, el objetivo es el mismo, ¿verdad? Y por supuesto que esas pláticas que vamos a incrementar en estos momentos es para que juntos podamos lograr ese esfuerzo unificado. ¿Es posible ir a un proceso electoral bajo estado de sitio policial como estamos en este momento? En estos momentos, como lo hemos dicho, claro, no existen las condiciones, ¿verdad? No existen las condiciones, pero es por eso que necesitamos unirnos para que podamos exigir las condiciones y poder lograr la democratización de Nicaragua. ¿Hay alguna estrategia de resistencia para demandar el cese del estado de sitio policial? De hecho, sí existe, ¿verdad? Desgraciadamente no lo podemos decir en este momento porque, pues todos sabemos la persecución, la militarización, incluso ahorita en los territorios donde yo vivo, de donde yo vengo, ¿verdad? Estos días fue bien militarizado, obviamente, porque le tienen pavor a los campesinos, porque sabían que los campesinos también se iban a sumar a este gran evento tan importante, tan significante para el pueblo de Nicaragua. Precisamente los campesinos en este asedio policial que tienen, ¿es posible asegurar el voto de la población campesina en estas circunstancias cuando ellos no están tan conectados a Internet como se ocurre en las zonas urbanas? Por eso te decía, no existen las condiciones, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, luchar para conseguir las condiciones y a partir de ese momento vamos a valorar, ¿verdad? Si en realidad vale la pena, ¿verdad? Participar o no participar. ¿Cuál sería su agenda política como aspirante a la presidencia? Estamos dando los primeros pasos, ¿verdad? Para trabajar en torno a la parte política. Es obvio que estamos trabajando desde mucho rato con grupos de profesionales, un plan de nación, los ejes de un plan de nación para rescatar todas las demandas del pueblo, para rescatar las demandas de los jóvenes, de las mujeres, del campo, de la ciudad, que nunca hemos sido tomados en cuenta, ni siquiera en la toma de decisión de carácter nacional, pero tampoco hemos sido tomados en cuenta a la hora de tomar la decisión del presupuesto general de la nación donde se puedan reingresar los impuestos del pueblo en obras de desarrollo. ¿Qué lo hace un mejor candidato a la presidencia que los otros siete aspirantes? Yo no sé qué te puedo decir, ¿verdad?, que nunca he dejado al pueblo solo, ¿verdad? Lo que te puedo decir en este momento es que he pasado por retos muy importantes. Por ejemplo, asumir la responsabilidad del movimiento campesino en su momento no fue fácil, ¿verdad? Lo importante de esto es que mi conciencia no tiene precio, ¿verdad? Mi conciencia, ¿verdad?, ha pretendido el régimen de alguna manera sobornarme, ha pretendido comprar mi dignidad, al cual no tiene precio. Nunca he negociado por debajo de la mesa ni lo voy a hacer, porque creo que aquí hay un pueblo que se merece respeto, porque aquí hay un pueblo que en realidad necesitamos salir de esta dictadura y sobre todo que ya nos llevó a un atolladero, donde cada día nos está empujando más. Y solamente logrando la transición democrática vamos a poder rescatar la economía de este país. Usted viene precisamente de las luchas del movimiento campesino anticanal que fueron reprimidos precisamente antes de 2018. ¿Pero qué ha pasado con los principales líderes de la protesta anticanal? Bueno, como pudiste ver, lo que estuvieron presidiendo en la mesa, muchos de ellos son fundadores del movimiento, ¿verdad? Y a partir de este momento, como viste, yo renuncié a la coordinación del movimiento campesino, como todos los otros coordinadores que han pasado, y eso no significa dividir, eso no significa que en este momento yo voy a crear otro movimiento, porque ya no soy el coordinador del movimiento campesino. Todo lo contrario, el movimiento campesino siempre va a contar con mi respaldo, con mi apoyo y sobre todo a la nueva coordinadora que sé que ha asumido un gran reto, ¿verdad? Sobre todo ponerse al frente de un movimiento tan importante, ¿verdad? Que ha luchado con mucha dignidad para responder a las demandas del campesinado. ¿Qué va a pasar con el movimiento campesino ahora que usted dejó la coordinación para lanzar su candidatura? El movimiento campesino siempre va a seguir su forma de trabajar, como es la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos constitucionales, la defensa al derecho a la propiedad privada, que fue por lo que inicialmente nos organizamos. En mi carrera que enfrento en este momento, ¿verdad? Ya poniéndome la camisa de político, pues es obvio que hay un mar de gente, ¿verdad? Que lo han manifestado desde las diferentes trincheras, como pudiste ver hoy en el lanzamiento, pudiste ver un mar de gente que estuvo aquí, pero también hubieron otras grandes cantidades de gente que estuvieron y a cual agradezco, ¿verdad? Estuvieron en Zoom, otros marcharon, como por ejemplo Miami, marchó una gran cantidad de nicaragüenses, celebrando también mi lanzamiento como precandidato. Creo que eso nos motiva, ¿verdad? Hacer la diferencia, la aceptación que he tenido como persona, ¿verdad? Por el hecho de mantenerme firmemente, por lo que el pueblo quiere y sembrar una esperanza para que podamos lograr la democratización de Nicaragua. ¿Qué tan informada está la población campesina del proceso electoral que está por comenzar? Es obvio que hemos tenido dificultades de podernos reunir, ¿verdad? En los diferentes territorios. Más sin embargo, el movimiento campesino creo que hoy más que nunca queda bien estructurado, ¿verdad? En los diferentes territorios. Hemos hecho en estos momentos el trabajo utilizando la tecnología para poder reunirnos con diferentes comunidades, comarcas, ¿verdad? Para que puedan estar informados sobre este tema. Y por supuesto de que los liderazgos que representan al movimiento campesino hasta este momento siempre siguen la misma ruta como movimiento. En mi caso, ¿verdad? Hoy por hoy, al trascender a ser un candidato de... En este momento, obviamente, también hay muchos movimientos que no están en el movimiento campesino que también han dicho respaldar mi candidatura. Como también yo agradezco a los exiliados, agradezco también a las diásporas porque también han estado de la mano apoyando, ¿verdad? Para que sean posibles estos eventos, para que sea posible la ayuda humanitaria a los presos políticos, la ayuda humanitaria a los exiliados. De alguna manera, ellos han estado aportando su granito de arena en solidaridad. Eso es lo que dice Medardo Mairena, que a pesar de sus pláticas con el partido CxL, se mantiene en la coalición nacional, aunque todavía no ha decidido si se inscribirá su candidatura en la coalición nacional o en la Alianza Ciudadana o en otro partido político. Continuamos con la historia del doctor Bismarzo Marriba, un médico especialista sobreviviente de COVID-19. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Y ahora vamos a conocer el testimonio del médico Bismarzo Marriba, especialista en cardiopatía, un sobreviviente de la COVID-19 que estuvo 27 días en la unidad de cuidados intensivos. Cintia Torres nos cuenta la historia. Yo ahora sí entiendo más a un paciente con COVID. A pesar que yo atendía a muchos pacientes con COVID, yo le daba la importancia a cómo es. Mirá, por favor, cualquier grado de dificultad, me llamás. Ahora yo sí entiendo más lo que significa tener COVID. Y qué impotencia me da ver, y te lo juro, tal vez porque no le ha llegado, qué impotencia ver yo a ir a algunos balnearios sin protección. No hubo fiebre, tos severa o cualquier otro síntoma que alertara al ginecobstetra Bismarzo Marriba que se había contagiado del nuevo coronavirus. El 12 de enero de 2021, el médico, quien además es cardiópata, ingresó al hospital Vivian Pelas con una fatiga severa. En cuanto llegué, llegué con un distrés respiratorio severo, severo, que en cuanto llegaron me dijeron, hay que entubarlo. Pero, pues gracias a Dios, todo el tiempo estuve consciente y yo y mi esposa habíamos quedado por la historia que hemos visto que cuando los entuban, incluso en otros países, ahí nomás se muere. Allá pues en el hospital donde estuve, en principio me dijeron que me tenían que entubar, pero como yo me pusieron una cánula de alto flujo, lograba subir la saturación a 98. Entonces me estuvieron manejando de esa manera, pero en terapia intensiva, porque estaba ya con un distrés respiratorio severo. El médico Somarriba estuvo conectado a una cámara de alto flujo que le permitía mejorar su respiración. Debía estar boca abajo y apenas tenía descansos de 20 minutos a una hora. Es una máscara que te cubre aquí y te sella aquí, te sella y es un oxígeno al 99% que te meten con un flujo tremendo. Y si, entonces el tiempo que teníamos de tener esa cámara era la que tenía que ir buscando cómo ayudarme a respirar y esa máquina tenía que ir bajando poco a poco, poco a poco en día. Pero ya llevaba yo casi ocho días y llegué a bajar hasta, tenía que ir bajando 99 al suave, pero yo llegué a 55, no bajaba de 55. El diagnóstico del médico se complicó porque adquirió un hongo. Estuvo durante 27 días en la unidad de cuidados intensivos, pero nunca perdió la conciencia de lo que estaba viviendo y en medio de la angustia por sobrevivir, le preocupaba el peso económico que estaba asumiendo su familia por los gastos de hospitalización. La diferencia de donde yo estuve hospitalizado es que son cuartos individuales. En principio nosotros quisimos ir al alemán nicaragüense, porque tengo que ser honesto, porque yo no soy millonario. Yo, como decimos, cogió el cobrado, cogió el comido. Entonces nos íbamos a ir al alemán, porque también, pues, yo no tengo que dudar de las condiciones ni las capacidades médicas de mis colegas que están en los hospitales estatales. Cuando yo llego ahí, mi esposa dice, quiere que me hagan solamente algunos exámenes cardíacos y solo veníamos a eso. Pero yo llegué con una hipoxia. Entonces me tuvieron que meter y yo no volveré a mi esposa. ¿Vos sabés qué es el gran tipo? Yo la veré a mi esposa que se fue, me metieron en un cuarto, porque ahí te agarran, te envuelven y te meten, y todos te encapuchan y luego te vas allá. Yo no volveré a mi esposa, del todo, del todo. Entonces ahí te viene la crisis de todo. Porque independientemente, Pipi, que esté pagando, están las mismas condiciones cerradas. No ves a nadie. Y digo, me muero aquí, me van a entregar en una caja, que en una bolsa y solo va a entrar a mi esposa. Se te viene todo eso a la mente. Que no me van a enterrar. Que no me han despedido de nadie. De nadie porque eso lamentablemente es como un accidente que ocurre, que no te diste cuenta, te moriste. El médico se comunicaba con su familia a través de videollamadas en WhatsApp. La comunicación era un gran aliciente para su pronta recuperación. El doctor siempre se comunicaba con mi esposa vía WhatsApp y me presentaba a la camarita. Vía WhatsApp. Esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque vos como familia, porque lamentablemente el cáncer, toda enfermedad, pero el COVID te arrastra a la familia, a todos los miembros de la familia, porque sabes que eso no va a volver a ver a tu familia. Si se muere. Entonces, como al quinto día yo, disculpe muchachos, pero el quinto día me dice la enfermera, ¿te has comunicado con tu esposa, la jefa de enfermera? ¿Qué le agradezco mucho a ella? No. Usted puede llamarla las veces que usted quiera. Entonces ya eso me dio ánimo. Este jueves, el médico Soma Riva cumple dos meses de haber vencido el COVID-19. Los especialistas dijeron que debía utilizar un tanque de oxígeno portátil, pero no ha sido así. Lo más difícil del COVID es la rehabilitación. Pensar que vas a quedar con oxígeno, máximo cuando soy médico y dependo de mi profesión. Pensar que, por ejemplo, tengo un colega ahorita que le dio COVID, 65 años tiene él, el doctor, y quedó en cierrueda. No, no, se quedó, quedó incapacitado. Hay otro que le dieron dos infartos, no colega, pero, o de una hija de una colega, sufrió un infarto y está mal. Entonces mi peor temor era eso, de quedar con alguna incapacidad que te limitara, de estar usando oxígeno. Porque sí me dijeron, vas a andar un tanquecito de oxígeno. Yo ando súper bien, gracias a Dios. A partir de su propia experiencia, el médico Soma Riva recomienda que todo paciente que venció la COVID-19 realice fisioterapia para ayudar a su recuperación. Una vez que vos salís del COVID o estás en la etapa del COVID, es urgente que se establezcan fisioterapias. Es urgente. Y después que vos salgas, más urgente. Porque uno queda, yo perdí 40 libras ahí, de tanto en ese tiempo, y uno no puede ni mover un pie, ni poder serpillarse los dientes, ni poder, ese bote salís tan cansado, tan con una dificultad respiratoria, tanto por la masa muscular que perdiste, porque todavía, por el estrés de la situación, vos ni siquiera podés agarrar la cuchara para comer. Eso sí es horrible. Sentirte que tu cuerpo te pesa, entonces vos tenés que seguir la fisioterapia posterior. Después de un año de pandemia, el Ministerio de Salud sigue sin reconocer la cantidad de trabajadores de la salud que han fallecido por la COVID-19. Según el Independiente Observatorio Ciudadano, se han infectado 888 sanitarios, y 119 fallecieron con sintomatología de COVID. Yo invito a la gente, por favor, que tome conciencia, use tapabocas, que en los lugares públicos que está un montón de gente, mejor me retiro. Protector facial y lavado de manos, permanente lavado de manos, porque el COVID está, muchachos, y el COVID sigue matando. Si en otros países están cerrando, y aquí estamos, no estoy aquí hablando mal, yo soy un sobreviviente del COVID, soy sobreviviente del COVID, porque Diosito me logró sacar del demono del COVID. Eso es lo que dice el doctor Bismarck Somarriba, sobreviviente de la COVID-19. Y continuamos hablando sobre la prevención de la pandemia de la COVID-19, con el doctor Leonel Arguello, epidemiólogo, y con el salubrista, el doctor Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Doctor Arguello, las aglomeraciones masivas que se vieron en esta Semana Santa, revelan que en Nicaragua muchas personas violaron las medidas de prevención. ¿Qué le recomendaría a usted a estas familias que participaron en estas actividades sin medidas de protección? Tienen que reconocer que la COVID-19 sigue afectando a nuestro país, que el virus está presente, y que ellos pueden transmitírselo a los familiares. Entonces les pedimos que por favor se mantengan al menos a dos metros de distancia y estén pendientes de tres cosas. Primero, si presenta algún síntoma, por favor, sepárese tres metros de distancia de sus familiares y acuda a una unidad de salud. O si usted no presenta síntomas, pero hay alguien del grupo con el que anduvo que sí tiene síntomas, entonces le pedimos por favor también aléjese unos tres metros de su familia y espere durante diez días para poder continuar, digamos, con su vida normal si no presenta ninguna sintomatología. Y pedirles que las medidas de prevención que no tomó antes, las tome ahora, para que se proteja tanto a su familia como a él mismo, porque no sabemos si se contagió o no. Hay muchísimas posibilidades de que en aglomeración, por haber mayor cantidad de gente, mayor cantidad de virus, porque hay una cercanía menor de dos metros y porque no se anda con mascarilla, las posibilidades y el riesgo de infectarse son altos. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Son los mismos que se han señalado antes? ¿Que tienen que ver con fatiga, con problemas de tos, respiración? ¿Hay nuevos síntomas? La sintomatología es exactamente igual. No hay diferencia, inclusive con las nuevas variantes es exactamente la misma. El problema es que es muy florido. Puede ser un ardor en la garganta, puede ser un dolor de cabeza, puede ser una fiebre, una diarrea, una alergia, puede ser una cognitivitis, pero lo más importante es que si usted tiene dificultad para respirar o siente opresión en el pecho, tiene que acudir a un hospital lo más rápidamente posible, porque son signos de alerta de que está mal. ¿Cuál es en este momento el registro de contagios que hay? ¿De lo que ocurrió en esta semana? ¿Hay informaciones contradictorias? ¿Hay gente que dice que hay personas que fallecieron en esta Semana Santa? ¿Otros hablan de cierta normalidad en cuanto al número de contagios en los hospitales? Básicamente nosotros volvemos a mantenernos en la situación que teníamos hace dos semanas no tenemos información actualizada, el MINSAN informó a un viernes de 50 casos nuevos y un fallecido, es decir, mantenemos tres meses de congelada, es decir, de que no suden ni bajan, cosas que es inusitadas y sin precedentes en el planeta. De todas maneras, y desafortunadamente, el Observatorio Estudadano, que es nuestra otra fuente, nos ha retrasado un poco de último informe para poder seguir viendo la última información que nosotros tenemos, formal, es decir, con datos que pudiéramos analizar es de hace dos semanas y ahí se mantiene todavía los picos irregulares de ascenso todavía a los casos. Nosotros no queremos ser profetas de desgracias, pero tenemos que decir que las actividades realizadas en Semana Santa sin mayor prevención o medidas de prevención y de autocuidado podrían ser el detonante. Hace un año nos ocurrió, hacia un año nosotros detectamos el ascenso de la curva precisamente en las semanas posteriores a Semana Santa, si ustedes se acuerdan, nosotros con base a los datos oficiales de neumonía detectamos la aceleración de la curva hacia arriba dos semanas después de Semana Santa. Ojalá no nos suceda lo mismo porque sería tremendamente doloroso. Doctor Hernández, esta mañana se conoció una investigación de datos que publicó el Financial Times, un periódico británico que compara distintos países y coloca a Nicaragua como el tercer sobre mortalidad en el mundo, después de Perú y Ecuador, sobre mortalidad como resultado de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo se interpreta estos datos? Es decir, Nicaragua en ese entorno, ya no de Centroamérica, sino de América Latina y a nivel mundial. La primera vez, esta es la segunda publicación mundial en donde Nicaragua ya está incluida dentro del análisis del exceso de mortalidad. Publicaciones reconocidas, esta es la segunda publicación mundial que lo incluye. Lo segundo es que, es que lo que está señalando es que ocupa el tercer lugar en el porcentaje del exceso de mortalidad. Porque, acuérdate que estamos con datos de los certificados de defunción al 31 de agosto, a esa misma fecha, sobre los datos históricos que hemos recopilado de 10 años anteriores de los certificados de defunción hasta el 31 de agosto de cada año, el promedio total es al 31 de agosto. El exceso de mortalidad que se registra en 2020 equivale al 50% de las muertes. Es decir, que se multiplicó por 1.5. En ese sentido, casi que batemos un récord mundial al 31 de agosto. Al 31 de agosto del año pasado, en nuestro estudio nosotros tuvimos que era el primero en mortalidad, incluso en ese momento. Pero al 31 de agosto de 2020, cuando estaban, ahora están las fechas de los estudios de exceso de mortalidad, el más tardado es el de Nicaragua, porque todos los demás han actualizado entre diciembre y febrero, diciembre de 2020 y febrero de 2021. Entonces, estamos comparando todavía países en donde ya tienen más actualizados los datos. Obviamente, eso no va al día. Va un mes o dos meses después. Batimos el récord. Pero en tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, no nos comparamos. Si ustedes se dan cuenta en esa misma publicación, en las otras gráficas, Nicaragua no se incluye, porque ya no somos comparables después de siete meses, en donde la mortalidad seguramente ha crecido mucho. Ahora, cuando uno ve los datos de fallecidos en estos países, en Perú, estás hablando de 54.000 muertos. Es decir, eso es una tragedia nacional. En Ecuador, 17.000 muertos. En Nicaragua, el gobierno y el Ministerio de Salud solamente reconocen 179 fallecidos. Es decir, aquí hay una negación de esos datos de sobre mortalidad y lo que el Estado está diciendo es que no solamente todo está normal, sino que Nicaragua debería ser considerado como un caso de éxito mundial. Son dos comentarios los que habría que hacer a esta anotación. El primero es que evidentemente con los datos que se publican podemos medir el subregistro. Obviamente, Nicaragua es de los que mayor subregistro tienen, porque estamos hablando que al 31 agosto ya con los datos mensuales que pudimos recoger en la base de datos son 7.700 muertes que significan que 176 es el 2.6% de lo que se informa. Es decir, hay un subregistro del noventa y tantos por ciento. Perú, Ecuador no tienen ese porcentaje de sus registros. Es más, hay que reconocer que Perú y Ecuador y ahora México, porque México se incorpora el exceso de mortalidad, pero Perú, Ecuador han tenido siempre acceso a la información y a la base de datos de los certificados de defunción. Por lo tanto, desde abril y mayo del 2020, Perú y Ecuador tienen análisis de exceso de mortalidad cada dos o tres meses de actualización. Entonces, hay que reconocerles eso. Y no siempre ha sido desinformación, siempre hay una diferencia. Lo que estamos hablando es de que los sistemas de salud son muy deficientes en sistemas de emergencia para recoger datos y procesarlos. Y ese es el subregistro de los sistemas de vigilancia, cosa que no sucede con los certificados de defunción porque todo muerto tiene que registrarse. Ayer inició lo que el gobierno definió como la jornada de vacunación masiva, doctor Arguello, pero lo que vimos en los centros de salud y en los hospitales fue larga fila de personas esperando, incluso aglomeraciones. ¿Cómo se explica esta falta, digamos, de eficiencia para administrar la vacuna de parte del sistema hospitalario? Nicaragua tiene experiencias en jornadas de vacunación. ¿Acaso representa una complicación particular aplicar este tipo de vacunas? En lo absoluto, porque hemos tenido suficiente tiempo, hemos visto la experiencia de otros países, tenemos la experiencia nuestra. Esto debería haberse organizado de mucho mejor manera, pero la verdad es que no conocíamos ni conocemos todavía el plan de vacunación. Lo que sabemos es que van a vacunar en tales y tales lugares, pues, porque sale publicado en el 19 digital, pero, o sea, ¿estará la gente esperando media hora después a ver si la vacuna le da reacción o no? No lo sé, ¿le estarán dando seguimiento a ver si puede tener una reacción posterior? Tampoco. Obviamente, la población está interesada en vacunarse, pero siempre nosotros hemos enfatizado en que esta no es una vacuna que se va a poner igual que el resto de vacunas. Tiene que ser en un espacio ventilado, la gente tiene que estar separada y lo que hemos visto es que todo el mundo ahí está junto. Por suerte, le dieron mascarilla, no creo que la gente la haya llevado porque todas son iguales, pero por lo menos dieron mascarilla descartable que eso ya ayuda. Pero no hay distanciamiento, tenés una persona prácticamente pegada en una silla con la otra, entonces eso no puedes hacer porque nuevamente estás cayendo del error, con una mano juntando gente para que se contagie y con otro con la vacuna y la vacuna no te va a detener ese contagio si ya lo estás promoviendo en ese lugar. El plan del Ministerio de Salud es vacunar a 160.000 personas en 22 días. Al ritmo de lo que vimos ayer ¿se puede cumplir esa meta? ¿Esa meta se corresponde digamos con lo que se está haciendo en otros países como El Salvador o Guatemala, Costa Rica? Mira, yo creo que Nicaragua tiene la capacidad de poner mucho más vacunas, de hecho, de las 300, 335.000 vacunas, nosotros deberíamos poner 11.500 vacunas diarias, diarias, ¿verdad? Y poner la primera dosis a todo el mundo porque vos tenés garantizada que vas a poder cumplir la segunda dosis con las otras 135.000 vacunas que te van a estar viniendo mensualmente por el mecanismo COVAX. Entonces, todavía no se ha entendido la urgencia de vacunar lo más rápidamente posible porque si no se nos va a meter la variante del virus que es más contagiosa pero por otro lado también estamos perdiendo oportunidades. Fíjate que la primera vacuna, si no me equivoco, creo que fue el 8 de marzo que vino, la de Sputnik. Se tardaron un montón de tiempo en ponerla y luego creo que alrededor, hace 22 días, pues exactamente, pues no recuerdo la fecha, creo que fue 16 de marzo, hace 22 días que están las vacunas almacenadas y la están sacando hasta ayer, o sea, una vacuna no puede estar almacenada, tiene que una vez que llega al almacén inmediatamente aplicarse en el brazo de la persona con ese sentido de urgencia porque hay que evitar muerte. Si vos sacas la cuenta hace 22 días estaríamos hablando de que ya nosotros tuviéramos vacunado a 253 mil personas con la primera dosis y realmente se hubiera dado ese sentido de urgencia porque capacidad hay, capacidad hay y hay que orientar a la población, no se está orientando lo suficiente y la población está pegando gritos porque está demandando la vacuna. Nicaragua puede multiplicar por mucho el número de dosis diarias, debería estar dando el ejemplo porque realmente Nicaragua tiene la experiencia, tiene la red de frío, tiene las personas capacitadas, tiene un personal de enfermería que conoce cada curva de cada barrio y de cada comarca y conoce a su gente y los puede convocar y organizar adecuadamente. Pero el problema del ritmo de las vacunas en el mundo no, ha sido por la disponibilidad de vacunas en los países pero aquí no ha sido por eso, es decir, evidentemente se han estado las dosis de vacunas almacenadas y hay una pregunta en el ambiente que debería ser respondida, en enero nos presentaron un plan de compras de vacunas y nos dijeron que habían 3 millones que 3 3 millones 800 mil dosis de Sputnik V en negociación avanzada en ese momento se dijo negociación avanzada con el laboratorio Gamaleya y la federación rusa y este es el momento en que no sabemos que ocurrió con esa negociación avanzada, cualquier retraso lo que estamos viendo es que nos preocupa mucho y nos sorprende de que el retraso o el ritmo lento nos corresponde a una escasez de dosis de vacunas corresponde a un problema de organización lo que vimos ayer en León y lo que estamos viendo hoy de unas grandes colas de unas grandes filas de aglomeración de gente es que no se ha planificado adecuadamente en términos de la citación personal si es que se está haciendo de manera individual y lo segundo es que desde el punto de vista estratégico yo sí quiero resaltar lo que ya dijo el doctor Arroyo esto no este ritmo no que corresponde con los objetivos de reducción acelerada de mortalidad que es el objetivo de esta primera fase y segundo de evitar la circulación de las variantes de los virus entre más tiempo prolonguemos nos pueden suceder dos cosas que se nos incorpore las variantes de los virus que tienen mayor transmisibilidad y gravedad y segundo que cada día que pasa son más muertes que pudieron haber sido evitadas una persona vacunada está protegida del virus sin embargo la pregunta es transmisora puede contaminar a otras personas debe de mantener las medidas de protección todas las vacunas que tenemos en Nicaragua requieren dos dosis una vez que te ponés la primera dosis luego pasa un intervalo de tiempo que puede ser de más de 21 días o puede ser de 4 hasta 12 semanas en dependencia de la vacuna y necesitas hasta que tengas la segunda dosis 15 días a 30 días después de la segunda dosis es que vos ya tenés protección contra la enfermedad cuando depende de la vacuna la que se está aplicando ahorita la COVID-Shield tiene 82% de eficacia significa que de cada 100 vacunados a 82 no le va a dar la enfermedad y a 18 sí le puede dar la enfermedad entonces el dilema que hay ahorita es que vos no sabes si la persona vacunada primero está protegida contra la enfermedad porque no hay manera de saberlo a menos que le hagas exámenes especiales y segundo que tampoco se ha demostrado de que esta persona interrumpa la transmisión del virus en la Pfizer están haciendo unas investigaciones y pareciese que sí pero en la COVID-Shield todavía no tenemos esa información por lo tanto hay que seguir con las mismas medidas de prevención del uso de la mascarilla la careta facial cuanto es posible el distanciamiento que es fundamental y la ventilación y el lavado de manos con agua y jabón ahora volviendo al inicio de esta conversación la semana santa Nicaragua pareciera que ya entró en una etapa completamente diferente es decir la semana santa fue como la consagración de esta recuperación de la normalidad y la gente ya no habla de la COVID-19 hay una impresión generalizada de que la gente ha bajado la guardia eso es cierto pero no tan cierto yo veo que la gente está utilizando la mascarilla está esforzándose con el distanciamiento social pero evidentemente la dinámica la inercia de la economía está empujando a mucha gente hay otra gente que si parece haber es decir uno sabe que el año 2020 todo esto ha sido extenuante y muy 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 delgastante y la gente busca relajamiento y evidentemente los que se relajaron en semana santa fueron yo no creo que llegó a los niveles de semanas anteriores pero si fue más que el año pasado eso si fue clarísimo esa gente ya ya ustedes ya ustedes hablaron acerca de que debería ser y proteger pero yo creo que la normalidad es una pseudo normalidad que puede es tan tremendamente engañosas como la que estuvimos viendo antes de la semana santa del año pasado era tremendamente engañosa hoy a posteriori sabemos que en marzo hubo casos de COVID que nadie detectó y que porque no sabíamos pero hoy si sabemos hoy sabemos que puede estarse cocinando un contagio multiplicado por esta semana santa ojalá no sea cierto pedimos que los que estuvieron la semana santa sigan las instrucciones que acaba de dar el doctor Arguello por favor después de ese goce respeten a los que quieren protejan a los que quieren y a sus compañeros de trabajo y a los que los compañeros que comparten el bus todos los días defiendan sean responsables consigo mismos y con los demás ¿qué podría hacer hoy el ministerio de salud doctor Arguello? pareciera que esté enfocado únicamente en ese laxo plan de vacunación y no en la prevención de la COVID-19 hay una contradicción aquí bien seria pasa como lo que sucede con el alcohólico anónimo si no reconoce que es alcohólico nunca se va a curar o sea si yo no reconozco que tengo una enfermedad no voy a mejorar entonces lo primero es reconocer de que tenemos una epidemia en Nicaragua que tenemos una cantidad de muertos que ya sucedieron que ahora tenemos que evitar que mueran más tenemos que estar conscientes que esta es la peor enfermedad que ha tenido el mundo en los últimos 100 años y que están quedando entre el 35 al 70% de la población con daños permanentes o sea lo que estamos haciendo ahorita es cosechando la enfermedad para perdón sembrando la enfermedad para cosechar la enfermedad posteriormente en ese sentido tenemos que estar claro de que es fundamental cambiar la posición dar una respuesta nacional no podemos seguir haciendo como el avestruz metiendo la cabeza porque nos va a comer el tigre no podemos seguir promoviendo que la gente se cruce la luz roja porque va a haber accidentes por lo tanto se cruzan la luz roja en esto sin tomar las medidas de prevención vamos a tener muchas más enfermedades muerte que lamentar y lo peor una población enferma y una población joven enferma que es peor todavía y ahora vamos a la caricatura animada y comentada con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente estamos ya en abril mes sagrado para la patria mes en que el pueblo despertó para desenmascarar a esta dictadura asesina y corrupta que oprime a Nicaragua tres años ya de ese despertar que abrió los ojos y corazones a un pueblo que a pesar de todo no cesa en su deseo de libertad incluso mal matándose entre ellos mismos la inmensa mayoría de nicaragüenses no ha cambiado su opinión de la dictadura y eso es algo que hay que reconocerlo y celebrarlo tristemente el dictador consciente de esto ha subido el nivel de represión y activado todas las trampas habidas y por haber para mantenerse en el poder una de ellas es obligar a la gente a tragarse la idea de que solo se puede ir a un juego electoral bajo sus reglas y no bajo las de todos lo peor es que muchos han aceptado como mandamiento ese capricho y en el proceso han herido la esperanza del pueblo es así que llegamos a este momento inverosímil donde un par de micropartidos que la gente ni consultó ni tomó en cuenta para levantarse en el 2018 porque ya bien sabida estaba entonces que todos eran parte de la misma comparsa de la dictadura ahora se han convertido con sus pleitos y caprichos en el centro de toda la tensión aprovechándose del legítimo sentimiento de dignidad nacido en abril han ido colándose y dividiendo para su mezquino beneficio personal todo este juego de sombras solo favorece a los asesinos de Álvaro Conrado de Marcelo Mayorga de Orlando de Jason de Faber de José y de cientos de cientos de nicas más asesinados por esta dictadura hasta el día de hoy ahora tenemos doble tarea seguir presionando a la dictadura para que salga pero también presionar a los que se dicen opositores desde el campamento de los partidos políticos para que se unan de una buena vez a la lucha y que lo hagan de verdad no anteponiendo caprichos egoístas a los intereses nacionales viva Nicaragua Libre cambio y chao Así llegamos al final de esta noche un programa patrocinado por Café Selecto Reserva gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación en Confidencial Radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 11 de la mañana